Turismo, el fin de semana largo, generó un impacto económico de 286 millones. Más de 24.000 turistas visitaron la provincia. Tenemos en muchos números y muchos indicadores, hasta números mejores que previo a la pandemia. Publicaron el llamado a licitación para renovar integralmente la terminal de ómnibus de Güemes. 13 dársenas, 7 locales comerciales, sector gastronómico, entre otras. Convenios para ampliar la oferta de formación para el trabajo. Dictarán capacitaciones con la sociedad rural y realizarán prácticas en Pan American Energy. Poder darle un espacio a los jóvenes en las escuelas técnicas de Tartagal o de Aguaray, para poder realizar una práctica profesionalizante. Pichanal, el IPS inauguró una subdelegación en la ciudad. Está ubicada en la avenida Sarmiento 790. San Lorenzo construye una nueva sala de nivel inicial. Beneficiará a más de 180 estudiantes.